Desmemoriado quiero estar La memoria es imprecisa, poco fiable. Cada vez que canto en directo tu Garfunkel, la siento más lejana. Ya no es mía, suena como el eco de un recuerdo y cuanto más la canto, más deja de ser verdad, al menos para mí. Bienvenidos a Menos de Letras, soy Rita Casdelo y esta semana, después de la resaca del Día del Libro, os traigo un cancionero. Es un cancionero que ha editado Looper o algo así. Os dejaré la editorial aquí, es que me cuesta muchísimo decirlo. Es un cancionero un poco especial porque se recoge en los 10 años de trabajo de la banda The New Raimond y aún es más especial porque está cada canción, cada una de las canciones que publicaron a lo largo de estos 10 años, esta banda catalana. Está ilustrada por Paula Bonet. Es un libro que no es para leer, sino que es para disfrutar. Es para ponerse la canción, para abrir la página del libro de esa canción y dejarse llevar, disfrutar con la ilustración y disfrutar con la letra. Os voy a enseñar una página para que veáis un poco el diseño y os voy a enseñar la de Tu Garfunkel, que es la canción que hice conocida a la banda, por decirlo de alguna manera. Es para que veáis un poco el estilo, ¿vale? porque es muy distinto. La letra es así. Todo el libro está escrito con esta letra y las ilustraciones son así. Como veis, es un libro muy distinto y merece la pena. Y como veis, es un libro que es para disfrutar y dejarse llevar, que no es para ponerse a leer por la noche, sino que es para tener la mesilla ahí con calma e irlo leyendo. Yo os dejo, como siempre, el enlace a la reseña de la semana abajo en la casita de información. También podéis ver toda la información en resumidores.lasemona.es y las redes sociales también en la casita de información. Y yo me despido hasta el próximo vídeo aquí en Molinos de Letras. ¡Gracias! 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 y